Único medio en la llegada de los brigadistas a Villa Langostura, gente de Junín de los Andes de San Martín. Vamos a hablar con los protagonistas que estuvieron en este incendio. Chicos, bienvenidos. Bueno, ¿cuál fue la experiencia? Bueno, fue una linda experiencia, que ahora en el recuerdo, la pasamos bien, mucho trabajo, y nada, un buen grupo que fue, y dejamos bien parada a Neuquén. ¿Estuvo bien coordinado el tema del trabajo? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se organizaron? Bien, pasamos bien, comimos bien, los trataron bien. Un saludo para la gente de la cocina, a la señora, que los primeros días los trató bien, comimos bien, así que... ¿La preocupación de la gente es si les faltaba agua, si les faltaba alguna barra de cereales que ustedes necesitaban para combatir? Eso es lo principal que teníamos, la comida, el agua y todo eso fue lo principal. La atención que tuvimos allá fue muy buena, dormíamos cómodos, comíamos muy bien. ¿En dónde estuvieron alojados? Estuvimos alojados en un gimnasio, ahí estábamos durmiendo, y bueno, ahí también estábamos comiendo, el tema es de la comida, es para recalcarlo, la verdad nunca nos faltó nada. Salíamos a la madrugada a trabajar el incendio, tipo 6 de la mañana, 7, y estábamos volviendo también a esa hora, nos daban la vianda para ayudar a la montaña, y bueno, ahí ya laburábamos en lo que era el incendio para bajar la tarde. ¿En cuántas horas estamos hablando de cada uno de los operativos que se organizaban? A veces pasaban las 12 horas, porque hubo un día que trabajamos en el incendio, entramos a las 8 de la mañana al incendio, bajamos a las 8 de la tarde, y tuvimos que volver a subir porque se había reactivado y estaban en peligro unas casas, así que bueno, había que salir de urgencia, así que bueno, nos dispusimos con los chicos, y tomamos camino de vuelta, y ese día llegamos como a las 11 de la noche, 12 pasadita de la noche, pero bueno, logramos contenerlo. ¿Queríamos saber la situación actual del incendio? No, nosotros no podemos dar información de eso, solamente los jefes de cuadrilla. Nosotros lo único que podemos comentar es sobre nosotros, nuestro laburo, y más de eso no podemos. ¿Cuál fue tu experiencia personal? No, muy buena, pasamos un momento muy tenso, muy complicado, pero somos unos héroes, la verdad, muy contentos con el grupo. Yo vengo con los chicos de Junín y los tres chicos de Villa Langostura. Bien, bueno, ahora hay un relevo, ¿no? Ya viajaron otros brigadistas, otros compañeros de ustedes que están trabajando, y de la misma forma que ustedes lo hicieron. Pero bueno, queremos saber cómo se vivían esas horas, si estaba todo bien organizado, el tema del sistema operativo, ¿no? De las brigadas de Cholila, porque ustedes se disponen a lo que ellos ordenan. Positivo, sí, nosotros ahí en ese lugar estuvimos demasiado bien, ¿no? Nos trataron muy bien, no nos podemos quejar de nada. La verdad, salió, valió mucho el esfuerzo nuestro, de todos los muchachos. La verdad que conocimos mucha gente de Chubut, de todos lados. Quejas no tenemos de nada, muchísimas gracias a la gente de Cholila. En algún momento, también en medios nacionales, se había comentado el tema del equipamiento, ¿no? Que tenían algunos, que bueno, no era suficiente como para poder combatir este tipo de incendios. ¿Ustedes lo vieron así? No, nosotros, como te digo, de ninguna manera a nosotros no nos faltó. Andábamos bien equipados, bolsego, pantalón, ropa enífuga, antiparra, guante, casco, como te digo, la comida, la mochila, la teníamos bien. Todos los días la pasamos bien. Creo que los primeros cuatro días nos mandaron a la primera línea del incendio, que es donde directamente trabajás con el fuego. Después, el cuarto día fue que quedamos en un momento complicado en el incendio, que fue que quedamos encerrados, pero en una zona segura. Después manteníamos todo el tiempo comunicación acá con Villa Langustura, con los jefes, para comentarles que estábamos bien, de que no se preocupen, para avisar a la familia. Y bueno, de acá llamaban para allá, para que todos se enteraran de que estábamos bien. Las temperaturas y los vientos, sobre todo, era lo que complicaba poder trabajar, ¿no? En el lugar, inclusive el humo para los aviones hidrantes. Sí, sí, hubo un día que fue muy complicado, fue el día que reventó el incendio en el que quedamos encerrados, que había ráfagas a más de 30 kilómetros, después había una temperatura de 28 y una humedad de... Muy descansa. Sí, 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 no, la verdad, ese día fue bastante complicado, porque daban las temperaturas exactas para que ese incendio se reactivara, y bueno, y explotara de esa manera en la que explotaba, y después podemos pasarles video y esas cosas. Uno, escuchando también a los pobladores y a la gente del lugar, y bueno, a los mismos brigadistas, es desolador la situación y la que se vive allí. Sí, bueno, habían días que eran muy tristes. Nosotros hacíamos todo lo que podíamos, pero bueno, por ahí te bajoneabas cuando llegabas al pueblo, porque no es nada lindo para la gente, para la familia, pero bueno, ellos nos recibían, nos daban ánimo para al otro día volver a subir y tratar de hacer lo que sabemos hacer, desempeñarnos de la mejor manera y dejar todo, porque lo dejamos todo. ¿Sinieron la solidaridad también de la misma gente? Sí, sí, la gente de Cholila, la verdad, una gente muy amable, nos atendieron de maravilla, como te digo, no nos faltó absolutamente nada, un pueblo muy chiquito, muy unido, nosotros no tenemos nada, que si yo te dijera que nos faltó algo, te estoy mintiendo. Como dice este cartel, ¿no? Bienvenidos a Héroes del Fuego, ellos son los protagonistas y nos comentaban lo que vivieron ellos en primera persona desde Cholila.